A la vida trayendo baberos, mil historias yo pude mamar Son ajeros pintados de gloria y abrigalo que va a refrescar Sos mi vida porque sos mi viejo, sos mi hermano gritando aquel gol La ilusión el mejor 6 de enero, la mascota en la foto soy yo Te besé cuando fuimos campeones y en las malas también te besé Te besé porque sos mi familia, la pasión que jamás cambiaré Te apreté como cabala y ruego, te esperé como el más fiel amor Orgulloso el lunes de liceo, mis cuadernos a todo color Sos tan mío como son mis calles, sos el bondi, la barra y el bar Y te quiero porque soy el duro que contigo se pone a llorar Te besé cuando fuimos campeones y en las malas también Te besé, te besé porque sos mi familia, la pasión que jamás cambiaré Te besé cuando fuimos campeones y en las malas también Te besé, te besé porque sos mi familia, la pasión que jamás cambiaré Te besé cuando fuimos campeones y en las malas también Te besé, te besé porque sos mi familia, la pasión que jamás cambiaré Te besé, te besé, te besé porque sos mi familia, la pasión que jamás cambiaré ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video